hes importante si puede ser un saludo no vamos a chocar, no vamos a chocar, no chocaron me queria jugar Larry? se? se cayo no puedo cortar el microfono Me sale quien me falta ¿Usted me escucha? Si, yo escuché todo tu Lo estoy saliendo ¿Ya avancemos? ¿Ya entró el mate o no? Hasta adelante el mate ¿No escuchas el arrey? Si Entonces weón No es que no te veía en el juego Me salve weón Yo me acuerdo que en el juego acá había un loco Me salve weón ¿Que que cosas no hay? Que en el juego real había un loco Que era este, está muerto Cuidado, descarga ¡Cuidado aquí! Y el Kevin como siempre nunca está con nosotros Déjame hacer Overwatch, Maxi Me falta un giga ¡Maximix! ¡Maximix! ¡Mira! ¡Oh! No te vayas ¡Oh, no te vayas! ¡Siga! 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 ¡Ya me quiero! Espera, si ya estoy por lograrlo ¡Oy, pero esta iba a entrar! ¡La huea tonta! ¡No se vale esa huevo! ¿Y el mate dónde está? Oh, el mate dice para la chica Parece de cemento, esta huevo ¿Cómo que? No sé, estoy avanzando ¡Oh! ¡Oh! Este que es al medio ¡Ahí está! ¿Te salió una cosita? Si Escobre con... Si Ya pensemos que el mate está solo ¡Uh! ¡Uh! A ver, a ver Es que me muero Es que me muero Esta más pincha Como que se queda atascado No, se cae yo Ya voy con el mate Porque le agarra un hunter ¿En serio? ¡Pfff! Lo mataron Y se murió ¡Tan rápido! Mati Mati quiere avanzar rápido Si, ustedes saben que el juego es largo Bueno, ya avancemos ¿Pande? ¿Qué hacemos? ¿Reinizamos para que el mate entre? No, no fue de nada Es que lo encontramos más adelante igual, po Se ve, se lo encuentran Pero no sé para dónde es, po ¿Aca? ¿Aca no es? No, no es Ah, por el auto Por el bus Siempre es útil Mira que hay un paráñe No, no es Lo debo Es el refugio ¿Están rápido? Están aquí Que vas a refugio Es que recién aquí empieza la parte larga, Popsmax Mh Si No, no No sé Si lo que jugamos era la intro no No Mati murió en la intro Acá el Mati se quiere acostar, ¿cierto, Mati? No, de hecho vengo levantándome Pero no me... ¡Ay, Mati, que me contradice! ¿No sabés cuánto decir...? Están quitando más para pipiti pa' tallar Pa' tallar ¿Cuánto vemos que no cargan ni una, wey? No cargan ninguna, ¿no? ¿Verdad? Ahora el Mati debería aparecer con nosotros No, debería Pero no... ¡Aterón! Ahí las pati... Las pati... Las pati... Oh, es que se demora Si, está lento la que usted está Igual es la parte en larga Si, mientras me reconecto Ahí entra Buena Mati Buena nada, wey Por favor busca a mi padre El caballo con... Un... Cuerno de vida Llegué Horn of life Caballo Tiene una hue en la boca, mira Tiene una llave des... Tiene una hue en la boca ¿Dónde está la nabial? Un cual Ya sé Por favor encuentra a mi padre Un caballo con el... Queうわ ¿Qué significa...? Cuerno Ah, ya guerno de vida Oh, ¿qué pasó? Una buena Yo sé quién es ¿Te das cuenta que yo soy Treser? Mira como tiene las manitos ¡Just go! ¡Just go! Buena por Leon Kennedy ¿Cómo le da? Oh Yo me quería curar V Y ¿Qué hicieron? ¿Cómo abrieron las puertas? ¿Se abrieron zona? Hay Entonces hay que irpagando Quiero sentarme a computador Acá hay un cuchillo Un libro Cajas, cajas ¿Empezamos? Empezamos, busquen todo lo que pillen Pillen todo lo que busquen Encontré un hamster ¡Mate el hamster! Necesitamos la llave de... ¿Qué es lo que esto es? Un símbolo culiao Ah, en el juego yo me acuerdo salía como una... Unos bichitos Está la guiado No, ya no Si o no, a ver como es la cosa Tengo una gema roja Ojo Dale ¿Por qué no sirve la gema roja? Por si acaso Para que tenga, me voy a ver Si te ven por ahí Ah, dale Cuidado Cuidado Hoy salieron caletas Todas, solo Sí, solo ¿Qué onda se veó? No me deja pasar No, tampoco Que loco está... Mierda Ah, lo saco ¿Me puedo pasar o no? El zombie trago la puerta Ah, traga la mierda, no podemos coser La llave de diamante Acá hay acá, en la maquina escribida ¿Todo aquí necesito una llave? ¿Necesitas un film para revelar, parece? Adrenalina Creo que hay ¿Necesitas la llave del inspector? A ver, en la gema No hay gema roja ¿Ustedes igual la voy a esperar? No, acá hay una gema roja ¿Y tu cual te encontraste? Bájala po' Juan SLG Watching Watching me ¿Qué dice? La gema será tuya Si... si... no sé Si lo deses Chucha Si deses Hay que mover la estatua Un... Andame ¿Esta la podí mover o no? Si bien, este bomb está curando Que tierno ese bomb ¿Puedo? A ver, a lo mejor... Hay que ponerla acá Me ha imaginado Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se cayó No coge la roja Ah, tenían que... Hostia que somos pa'o man Tenían que mirarse las estatuas Tenían que mirarse las estatuas Si po' Acá creo que hay Una puerta Los dos Yo disparo nomas Un escritorio Chucha El máximo es que era un zombie Tengo un unicornio... Una medalla Este es Albert Wester Desk Este es el escritorio de Albert West Tengo la medalla unicornio Ojo Unicornio... Ah, esa es la del principio, wem Y ya todos munición incendiaria El programa acá Esa wea mira Ah ya, vamos para allá Un varita mágico ¿Quién lo puso? Hay un loco infiltrado acá Ahí abajo el compadre Mira MESZ No estábamos en un servidor local No es que lo puse público igual Ah ya Pero si tanto lag Y un servidor local Yo estoy hosteando Localmente público Lo puso público Pero cuidado Pero cuidado ¿Qué haces acá? Me caí Me asusté weón ¿Qué hace esta weón? Vamos a la weón entiendo Estamos avanzando super rápido weón Yo me acuerdo que era Mira acá salía algo Ah mira, mira a Maxi Está al lado tuyo weón Pero mira estas cositas ahí Tienes que moverlas Voy a liberar el Mati Tienes que dejar así los libreros Están cargando Me ataca un jockey No Hay que resolver los pulls Pum Mati Es que me confundí ya Están haciendo todo Que lo estamos haciendo rápido weón Que lo estamos haciendo rápido weón No lo estamos haciendo nada nosotros Weón lo está haciendo este compadre Pero si el Maxi está haciendo los pulls aca El Mese también está haciendo todas las weón El Mese también está haciendo todas las weón Ya echámoslo entonces Aquí tiene que quedar un espacio No, este tiene que quedar separado Maxi Ya, mira, sale de ahí Ah, pero este no se puede mover No, por eso te digo Mmm No, y si al revés No Estos dos para acá Ahí está Ahí está ¿Viste? Una pieza ajedre Que hay arriba fuera una vez Yo estaba arriba y me caí Ah, acá hay un... Deferir, deferir, deferir Eso mismo Mira, puse una palanca El cabrón es para acá No, acá hay una botana No, acá hay una botana Eh... El Heo está perdiendo Ah, necesito uno de estos Un engranaje Un engranaje es que no se me da Está perdido Ahí está la weón Sí, hay que estar por ahí ¿Por dónde? Por donde está el Mati con el otro, loco Chucha Oh, no perdí vida Oh, calla Mira esa guitarra hasta el terreno, please Sí No, no, no No, no No, ¿Me agarro? Mati Ayuda Nacionero ¿Pero por qué me pegan pie en el alpino? Los weones brutos Y vienen los dos weones a pegarme Te mataron Uuuu, cero weón ¿Qué onda? Había un fantasma con un botiquín Oye, fantasma Si weón, no lo viste No Era un fantasma negro Con la mascara blanca ¿Dónde está el fantasma negro weón? El fantasma negro Oye, ¿cuál es tu problema con el fantasma negro weón? El racista El racista blanco Soy racista mate weón Mi puta cabros weones Me sacaron la ch... Una chapita Una chapita Tu ya tienes un ribon Un ribon Tu ya tienes tinta de... Tinta de maquina Tinta de maquina De impresora De impresora de maquina Un tanque ¿Por donde está weón? Estaba por allá afuera No, aquí está Lo viene persiguiendo al otro weón Corre, corre Cuidado, cuidado Se murió Porta culia weón Yo te voy a sacarle a esta weón de Hulk Con eso de horrible Mejor Qué asquito Aquí había que hacer algo, ¿no? Acá hay una salida Al lado, hay una ventana Que no se puede salir Así que el diablo Al lado de una ventana No sirve de nada Vale Vale Ahora nos falta la llave de Trevor Por favor ¿Para qué voy a cerrar la puerta? Para que tenga... Un minuto de salas solas ¿Alguno tienen una llave de diamante? O... Varias diamantes de... Eh... Maxi, si... Si uno le toma la llave, la toman todo Bueno, pero alguno la tomó Me refiero No Es... ¿Pudiste ocuparla? Es... ¿Pudiste ocuparla? Ay, qué agresivo No antes la vi, por eso... Por eso te han visto a bruto Acá está abierto weón Cuéptame No 100 Hay una guapa No había una ¿No había algo? No había una weón Acá hay una... Hay una empresa... ... no me voy a empezar a lasr no te vengo no me voy a cerrar la puerta weve que chucha me bego weve me bego un pape maldita madre cochina yo me voy a rebelar el film pa acá necesitas las llaves de los... ...Lockers es un plan no se si es bueno o no, pero es un plan vendejo, antes me has perdido que la he hecho mucha ehh... el knob is broken ah, la... la manilla y la perilla ah, que onda está rota ah, ya la habíamos abierto ah, pero si ustedes donde hicieron tanta cuestión ustedes apagaron el incendio del helicóptero nosotros nos ponemos ahhh, verdad bueno, afuera había una puerta estamos puro hueando acá dentro tiene toda la razón este niño bueno deja que lo maten a ese huevo si deja que lo maten a ese huevo si si tenemos que ir para afuera al helicóptero po ah, chuta madre bueno, está hasta acá, ¿cierto? se parece que sí ahhh 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 el trechón por acá es pareja no no, por ahí por ahí no hay salida no hay salida pero es para allá hoy mirá ese huevo es donde está ah! y acá mira pero ¿por el otro lado? acá ¡Ayuda! Agáta la escalera Ah, tengo que darle a gusto para arriba ¡Ahí está! Agáta Ahora es para acá abajo ¡Ayuda! 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 Ay, como bajamos acá ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero acá está el helicóptero ¡Ayuda! Espera, deja mirar que hay acá Que me... Un teléfono ¡Y para acá que es lo que hay! Ahí está el helicóptero Vamos al helicóptero No hay nada ¿No hay una puerta al lado? ¿La podemos ver allá? Algo nos falta ¿Qué? ¿Acá es? ¿Qué puede hacer un auto? ¿Qué? Mirando el... El ambiente papeo Puta el hueón ¿Y si nos tiramos al hoyo nomás? Al hoyo la vez ¿Dónde se murió el otro loco? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pfff! Perdón Se que... Se que este juego así Deberíamos transmitir en... En Twitch, weón Para que los culean y digan ¡Ay! ¡Yo sé que hay caffeine! Mmm... Que raro Buena pared con mano Buena pared con mano ¿Dime sacrifico? Suerte caballero No sé tirarse No sé tirarse ¡WTF! Lo... 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 Yo estoy arriba, weón Mira cómo te ayudo, pues mira Va a quedar allá arriba ¿Está Maxi? ¿Estés bien? Vos te quedás weonado Me ha me vío ¡WTF! ¡Jajaja! Vos te cagó en Maxi Va a tener que vivir ahí Víjate al lado, weón ¡Ah! ¡WTF! ¡WTF! No... Pero quedaste abajo, ¿no? Lo tomó un jockey ¡Salió un huerpo! ¡Salió un jockey! ¡Ah, ya cayé, ya, ya! Te finta la he hecho mucha Oye, sigue para abajo Está en medio laberinto abajo Hay una puerta con una manilla azulita ¡Arre! Mati ¡Ayuda! 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 Pude, ¿qué hacemos? Eh... ¿Me tiro también? ¡Ayuda! ¿Usted hace falta? ¡Ayuda! Te vi, viejo Sigue ahí mayonesa Me tiró algo. Izquierda. Ahí. Puta, me cago el... Daigüeón. Oye, hasta acá. Por la puerta. Acá al lado. Uy, hay que jugar, ¿no? Mira, la llave al Maxi lo que está ahí. Sí. Hoy he visto esta weá. Mira la weá. Acá, pues, weá, mira. Acá hay una baja. Y el Maxi se tiró. Baja, baja, que nos van a matar. Puta, justo llegué, weá. Se tiraron o no bajaron por los lados. Bajamos por una escalera. Con la gente decente. Veo como un animal y... Tirándose de arriba. Mati, curate. No me tiré de arriba, weá. Me tiré de abajo. Ven, no voy a curarme ahora. Acá hay uno, ven. Parad, que me cure. Mira, acá adentro hay otro botiquis Mati, ven. Ya estira. Vamos a mirar por acá si hay algo. Ya recogí. ¿Y ahora qué? Sigamos los dos, a ver si pillamos al máximo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, que mala suerte. Mucho mucho, no puedo pasar. Ahora es cuando, ahora es cuando. Sale, culiao. Ay, parido. Vamos a levantarte. Gracias. Cargalo. Aquí está el autito, mira. Mejor para matarme. ¿Qué hago con este autito? Necesito... Ah, sí, necesitamos la adrenalina. Empujar el auto. ¿Adrenalina? Sí. ¿Me va a dar super fuerza o qué? Sí. Ah, pero el Maxi tenía una o no? No. ¿Perdón? ¿Dónde había adrenalina? Acá está, acá está, acá está. La tengo, la tengo. Necesitamos más de una. Yo creo. Voy a probar con una. Ven, ven. Me la voy a inyectar. Está justo un fapero, bueno. Está justo un fapero, bueno. Ahí la moví. Está fuerte. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces? ¿Dónde está la hueona? ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la hueona? ¿Dónde está la hueona? Está al lado tuyo. ¿Dónde está la hueona? ¿Atrás? Ya ha murió, hueona. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Suban arriba para que yo y Krav volvemos. Cuidado. Qué habla rara este hombre. Se refiere para que aparezcamos de nuevo. Mati, no sigas para allá. Te morirás. ¿Qué? Ay, brasileño, hueón. O sea, cuando elige, chúpalo, no. ¿Pero por qué se perda arriba ya? Para revivir al Maxi y al otro hueón. Ah, me lo vi. Ahí estamos. Vamos a la chucha, hueón. ¿Estás viendo mi cámara? ¿Dónde está? Concha. Estoy viendo tu cámara. ¿Mi cara? Tu cámara. Ah, pero el... Cuidado, Mati. A puta al lado, hueá. Ya no lo veo este biche mierda. No, cague. No, lo... Es que estamos... Estamos cerca del Mati. Tengo el Mati, cago. ¿Ya no ha sido esto mejor? Tengo un defibrilador. Tengo un defibrilador. Tengo un defibrilador. Tengo un defibrilador. No, no, no. Niña, tu muestras. No, no. No, no. No. No, no. El Maxi estaba ahí, ¿no? Hay armas aquí ¿Dónde me murió el mate? Mira ahí veo al Max ¿Ve estamos luego? Entre los dos hueones ninguno puede abrir la puerta Joder es tonto ¿Cómo llego para allá? Hay un hoyo Chucha No, no, no Ahora están cerca No veo ni una huea Buena cabrón Gracias, buena Hay un Hunter Un Hunter Mati Mira acá está el refugio ¿Qué es que esto? Estoy diciendo el Max Piezas de ajedrez Ohhhh Rifle Rifle ¿Riflens? Chue Te ayude para el Mati ¿Nada? Toma el agua Este bueno ha jugado ya el mapa Si, es el tiro Claro Tengo un problema Una huea Ya te caíste wey Ahí salí Tengo una take Ya me quiero WTF Sale ante la caca Sale ante la caca Hijo de la caca Lo atrás mira Le piqué en el aire Ehhh Ehhh Ahí no hay nada Max Ahí me escucho ahí Entonces habían encontrado una llave ustedes Si, yo encontré una llave así como inglesa pero peruana, alemana Ah, una llave francesa No No, no no Te voy a ver acá Oye, nos falta una pieza de ajedrez acá Ahhhh, ya sé lo que abre esa llave weyón Hay que devolverse todo Hay que todo devolverse Hay que todo devolverse Hay que tener en arena Estoy mojando las patitas con caca Maxi, déjate jugar con caca Esto es lo que abría Viste que encontré la tarjeta Ah La puerta de acá Ahí donde está el Maxi Debería estar una pieza de ajedrez por acá Yogi ¿Encontraste la pieza de ajedrez? Mati Ah Una minibomb La pieza de ajedrez Hay una pieza de ajedrez o no hay ninguna Una gran arma Esa que Esa que Esa que No sé para qué te sigo weyón Si No sé por qué no me sigo weyón No sé por qué no me sigo weyón Si Si No Me Esa Había una puerta No Ahí está Ay Ya está en puertas Hay que buscar los puertos Si, si me ha borrado Figa, che Puta que olvidó donde empezamos ¿Esta hueá se sabe toda la hueá? Toda la hueá se sabe Ah, era esta puerta la de Trevo aquí Me botas las hueá me tomo un jockey Me voy a ayudar al mate Realmente el máximo ayudo, mira si me vino corriendo para acá ¿A dónde te fuiste, güey? Estaba del otro lado de la muralla, ¿no? Vamos Esto es una pieza de ajedrez Ok, solo música tienes poder Un sol gratis Ah, que hay en... Ah, hay que hacer esta hueá de atrás, mira Hay que cantar, cabrón Oh, mamamía, mamamía Ahí se cayó algo ¿Viste como canté? Tengo una... Tengo una... Taken, Sun, Jer Taken, Sun, Jer Sun, Jer Como sol... Jer Jer Si, si, si Lo jugaba acá Si, si, si Si... Ni a lo jugué en negocio, donde están todos... jajaja ya vamos estaba aca al lado cara oye yo pensé que era un zombie a menos que soy un zombie negro aaaa y agaché lo que tu pillaste me veo un choki esa wea que faltaba en la maquina arriba te acordas o no te acordas si pero ah no pues fue con el maxi que vi la maquina la maquina joder como se llega a la maquina hay un botiquin lléatelo lléatelo no pues si yo eso falta el wea ese que pierde vida tenia cos problema maxi ahora te callas mano nada tenia cos problema dime aca esta la pieza me encontraste si y aca hay un hoyo no se si tirarme me tire nooo te callas que arrepenten a 6 y tirarte llegue al tiro tirense por el hoyo cheto madre hay que abrir al puto hoyo y tirarse si tienen que ir arriba donde esta la maquina y hay un hoyo y se tiran y llegan al tiro veni veni aca me quieren matar foguan veni veni aca concho tomare un tanque cierro la puerta cierro la puerta aca pero que tenia que girarte por el puto hoyo pensé que me iba a romper las patitas cabros cobrame el tanque chucha y usted donde apareció por eso te dije que corria como huevos quien esta cagado de mi de mati si miro y el miedo yo tenia wtf what que uff tenemos balas puto no hay mas municios para estas armas vamos a necesitar la raja voy a hacerle buena las armas a esto si somos la caña que hicieron la puerta esta uff 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 culia que sabe jugar mas que todo que sale pero uff 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 ahi me esta cargando ahi cargo hay cargo Senado aprobó un reajuste del 3,2% para el sector público. Ay, se caí el servidor. Ahí me conecté yo. Ahí sí. Bueno. Se me cargó la pistola. ¿Qué es esto? Hay una pistola ahí, no quiero ocupar más coche. Ahí hay una. Bota la hueá que las que está en esta cuestión. ¿Por qué estoy viendo? Bota ahí en la agua. No, tengo el agua. Sala. Sí, bueno. Tienes 300 de pingüe en tu casa. ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Ah, por ahí. No. 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 Hay que subir y bajar con un golpe ¿Qué está? Ah, una boleta ¿No había nada? ¿Tiene agua acá? Mira como van amasando Nadie de que puede que quede y la receta Maxi necesita curarse, Maxi curate Mira a un negro curándose Concha tu pico Oye, esa incendiaria Invisible Hermosa Raro, ¿no? Ya, pues suensa la wea, quiero ver lo que hay para abajo No Ya están peleando Es pesante hueón No, me está quemando No, me está quemando Para gastar toda la pared en vos concha tu mano Que suena hueona Se me acabaron ¿No mates a mis arañas? Claro, pues ya Me quitaste cualquier vida A mí también, vos puh, weón Sí puh, vos pesante, weón ¿Pero no te estaba quitando vida con esa armita? ¿A dónde, weón? Me quitaste... Estaba pegando de llevarme a la chica Oye, esa wea que fea Un perrito Mira que hay una medalla La medalla del lobo Un perrito Un perrito Oye, mira... ¿Cómo te muriste, weón? ¿Cómo te muriste, weón? Nada me tiré de cabeza a la hélice No... ¡Mira el que hubo! Mira como quedó el mal No... ¿Qué está haciendo ese weón? ¿Qué está haciendo ese weón? Vamos Despierta, tío Ahora está reviviendo Y se murió Y se murió Y se murió él Y se murió él Qué bueno que lo crea, weón Una bomba casera Oye, un botiquín, Maxi Un botiquín Ahí, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Defendemos que me va a curar Una bomba Que me curia ¡Bomba casera! Viene un hunter Por ahí Todo depende de nosotros, amigo Nota Nota ¡Ayuda! Es el guardito Vi la guitarra ¿Maxi? Si que está enterrado de abajo Mira hay un botón que tengo que apretar No 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 puedo apretar, ¿no? Creo que nos falta hacer algo, Max ¿Está aburrido, Asmael? ¿Aja? ¿Está aburrido? No, estoy viendo el juego Yo aquí, Jack Dios mío, ¿le saltó al otro zombie en la caixa? No, saltó el choco ¡Está aburrido! Ayúdame 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 Ay, plantita Sí, sí Ay, puta esto, güeyones Córrense, mucho culiado y contra el atro ¡Hotter! ¿Puedo disparar? Ayúdame 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 El agua me ralentiza No, porque alguien quiso ver el ventilador con su cara Que tenía calor, po Ayúdame 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 No, este es el ventilador prolero Ya estamos listos, nos vamos, vamos, ya vamos Y llorones más si te cuento, ¿no? Ayúdame 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 Pues déjense llorar Ayúdame Ayúdame ¿Qué es eso? Un defribribribribilador Sobret ¿Qué es eso? Hay que arropar la boca, brilla No me falta una pistola acá en el muro Un sabre... un machete ¡Machete! ¡Ah! ¡Machete! Estaba jugando y escondía un zombie, güey Ay, que poder este muero Tenía las manos en la carita Ya, cuál es el gusto de hacer esa hueá, güey Cuidado a la carita ¡Cuidado a la carita! ¡Milena! Oye, el Maxi me ha hecho todo la culpa a mí ¿Y vos me hiciste esa hueá, puy? Maxi, por favor, hacerme la culpa ¡Santirinito! Siempre lo mismo contigo Aquí había que recoger algo No sé qué hueá era, pero ya lo recogimos, vamos No sé qué hueá era, pero ya lo recogimos, vamos Nada, bajando su hueá ¡No! 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 ¿Ven a otro otro, güey? ¡No! ¡No! Maxi te vio el culo ¡Cargando! ¡Vamos, todo el asesor! ¡Me voy nomás! ¡No me importa nada! ¡Mira donde dispara! ¡Mati! ¿Por qué me disparó? ¿Por qué me disparas? ¡Tardemente! Vamos a hablar en este juego ¡Oye hueonao! ¡Oye hueonao! ¡Ven para acá! ¡Mira al famero! Mira al famero! ¡Mira al famero! ¡A la izquierda, Maxi! No lo he visto ¡Támonos! ¡No lo he visto! ¡JJJ! Maxi ¿Y ahora qué? ¿Para acá? Chus ¡Ay no! ¡Tracky! 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 ¡Cuidado con Tracky! ¡Tracky! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Cómo no veis nada? ¡Está como todo en un lado! ¡Oh qué onda! ¡Ah le gusta lo mismo que me! ¡Incuentra la hierba azul! ¡Adrena y cura la de spider! ¡No sé qué es! ¡Ah te pico la araña! ¿Araña? ¿Viste? Ese era el botón que te decía. Es que él quiere apretar el otro botón primero. No es la araña. ¿La araña que estaba allá? Tú necesitas dos medallas. Hay que matar a los tanques primero. Voy a tenerlo. Voy a tenerlo mal. ¿Te he quitado vida? No. Me he quitado vida, pero veo mal. Estoy cargando. Echa pego arriba. ¿Cuánto no me vaya? Sí, está allá donde los tanques. Tenemos que ir para allá primero. La planta azul era, ¿cierto? Sí, la planta azul. Acá está, Mati, Mati. Ahí, mira. Acá. Mati, venga. ¿Por qué tenía el cuello doblado? Pues no daño. No daño. ¿La veis o no la planta? Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Ay, me veo bien. Cuidado que ahí están los tanques. Ya, mira. Cuando estén los tanques acá hay que apretar el botón. ¡Pum! ¡Curre, mate! ¡Curre, corre, corre! ¡Pum! ¡Pum! Espérate, espéralo, espéralo, espéralo. 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 Ahora, vamos. ¿Ves una buena o no? Sí. Ahí vienen los demás. Espéralo, 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 espéralo. Espérate, espéralo, espéralo. Puta, que son huevones. ¿Qué pasó? Hicieron explotar la huevada. Corran, 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 corran. Ahora, la puerta. ¿Por qué cerraron la puerta? No sé que la cerró. No, 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 no. Se murió, se murió. El mate está ahí adelante. Ve si está la... Puta la huevada. Puta la huevada. Puta, no está montado. Anda, yo estoy viviendo. Ay, chido. Puta la huevada. Puta la huevada. ¿Está mati? Estás bien, estás bien. Esta es la huevada que está. ¿Cómo matices aquí? Voy a cepillo la otra parte de la asfalto. Mati. Recarga. ¿Están bien? Oye, weón, deja de dispararme. Te estoy curando. No, ya no te voy a curar. Bueno. Son hueones ustedes dos. Este weón empieza a dispararme siempre. Ahí está. El mate se corta el cobote. Usa un martillo para quebrar eso. ¿Quién tiene un martillo? Ahí está el martillo. Ahí está el martillo. Ahí está el martillo. Ahí está el martillo. Ahí está la otra parte. Cuidado que yo tengo el martillo. Mati, cuidado. Mati. No importa más. No importa más. No importa. No importa más. Aquí hay un martillo. ¿Vamos? ¿Vamos? Puta la cancha de tu madre. Me cerró la puerta. A ti cocheo. Ya que después no se podía abrir. ¿Te imaginas, eh? ¿Qué es eso? Ay, me asusté. Popularmente se llaman zombies. ¿Sentiste a esa hueá? Uy, sí. ¿Lo has sentido tú? Sí. ¿Vas a picar? ¿Qué munición es? Todo el carrito. Todo. El vagón, el vagón rápido. Maxi entra. No asusté. Esto que fue. Vamos, mueve el culo. Ahí había un botiquín acá. ¿Por qué no sacan este botiquín? Maxi, ven, saca ese botiquín. Ya vámonos. Ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, cuidado. ¿Ya? ¿Dónde está el botón? Ya lo veo. Mira. ¿Ah? Una medallita. ¿Qué es eso? Hucha puta. Mira, hay un tanque ahí. Mira. Las vigas de aquí. Las vigas. Se rompe nunca la hueá. Se rompe nunca la hueá. Ahí se rompe nunca. Se cayó. Sí. Marica. Ese hueón es venezolano. O venezolano. O... O venezolano. O argentino. O venezolano. O venezolano. O venezolano. Bueno, ¿por qué iban a chat? Ya, ya. ¡Tás malalabando la hueá ni! Por lo menos tú eres más simpático que otro cliente. ¡No, no, no! Yo quería seguir saltando. No, Maxi. ¿Qué hay acá? Puro buen estirado. Se cayó el Mati. El Mati, por qué caray. Están gritados. Vamos Mati, vamos. Ya. Ya, vamos y se queda ahí el wey. Ok, po. No, el Mati dijo vamos y se queda allá. Esta caja que no tiene nada. No es que wey, estoy viendo el lomo. ¿Qué? Sí. Me cerré la puerta. ¡Aaah! Eso. Acá me protestan el lomo. ¿Qué? Están tejidos de los Lomo. Están agonadas. Están agonadas. Están agonadas. Están agonadas. El Mati, no. Envieve a Perro y. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? ¡Anda a dispararme! ¿Cabretaste botones? Primero espera que todos estén... ¿No recogiste pilara? Si, pero no me hicieron nada ¡Uh! ¡Cabro! ¡Chao al lado del cubete! ¡Chao! ¡Ah, pero eso se puede! ¡Mire, mire, mire! Al lado tuyo, el zombie ¡Un tanque, concha! ¡Concha tu marido! ¡Métense toda la...! ¡Ah, concha! ¡Mire, mire el tanque! ¡Mato! ¡Oh! ¡Arriba, mire que colgado! ¡No, no, me río! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¡Ponte pa' acá! ¡Ponte pa' acá! ¡Concha el ubico! ¡Mira, acá está el refugio! ¡Ponte pa' acá! ¡Lo conseguimos! ¡Buena, que lo conseguimos! ¡No! ¡No, lo conseguimos! ¡Duruu! ¡No, lo conseguimos! ¡Si, claro! ¡Muchimos! 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 Si, se lo ha notado Es culpa de la pasta, cierto ¡Muchimos! ¡Muchimos! ¡Eh, tu! ¡¿Por casualidad conoces al Pokémon llamado GENESEC?! Pues no Pues cuidado, entonces me encargaré de informarte GENESEC fue un Pokémon que habitaba nuestro planeta hace 400 millones de años atrás Y ahora un robot Una organización conocida como el Equipo Plasma No lo modificó y equipó como un cañón en el espalda Los cartuchos necesarios para extraer todo el potencio del cañón Genesec Pero perteneciente a un científico de la teoría P más P Estanador de mi poder Creo que ha llegado el momento de comentárselas a alguien que haga buen uso de ellos Alguien como tú Me dio la Hidrorom Oh, esa es la hueva del Genese Fulgorom Pyrorom Genese Rom Escribido Rom Tener una fe si agarra en tu Pokémon no te pondrá garantizar conseguir lo que te lo ponga y pillaras por ahí Ya avance un favorito Max, si tengo un cuchillo hay que parar no usarlo Necesitas... Creo que es un fusel ¿No es fusible? ¿No? Realmente usted abrió la puerta con el cuchillo Ah, necesitamos la tarjeta de umbrella No tiene energía... 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 ¿De dónde venimos de acá? Sí... Tengo una main fuze... Eh, ahí está... Esa es la hueva del medio, ¿no? Sí... No tiene energía... La hueva loca... Ahora hay que ir para allá Para acá nos falta un porro, Max Necesitamos dos tarjetas de identificación diferentes Mira, mira, unos tentáculos Yo pensé que era una pata de un loco Oye Max, mira, esta no es la loca del Dr. House La Cameron Se parece, pero no No, no ¿Estás seguro? Es que este negro, ¿usted sabe de esas cosas? Quiero seguir a mi camarote No, para acá no hay nada ¿Hay nada acá? No, hay una planta fea, ¿no? ¡Uy! Esta otra aquí, esta vuelta ¿Estás a favor? El de otra, sí Oh, julemij Creo que el Mati se asustó ¿Qué te pasa Mati? Lo que pasa Vi una planta fea Mira, ven En esta puerta está cerrada, ¿qué está ahí? Maxi, ven, mira Ven, ven, Maxi, ven Maxi Esta puerta está cerrada, ¿qué está ahí? Tenían zombies de ahí adentro Y como que donde estaba cerrada, intentaban abrir Como que se amontonaron todos Y se amontonaron tantos zombies Y explotaron y me cayeron todos en la cara allá Soltaron para allá No hay nada allá Es para acá No, no hay nadie ¿Para acá? ¿Dónde estoy? No hay nada allá Ay no, me agarró un jockey Puta, estoy suave ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Por la puerta roja A la izquierda Está abajo, la crija Para abajo, hombre Oh, ¿verdad? No, caí Puta, ahí está el jockey, güey Estoy tirado en el suelo, coño Uy, ayúdame, pú Oye, esta planta, ¿qué onda? Cuidado que si te pega, te tira la chucha ¿Ayuda? Venga, vámonos ¿Qué te estaba haciendo, cariño? ¿Por qué me quiere pegar usted? ¿No se quiere curar? Ah, bueno Nooo Ayuda No se va a querer curarte Puta, que hueón Ese gusto, se apretan los botones ¿Cómo es Lord? ¿Ah? Que menos nos computa ahora que Sí, sí, sí ¿Qué hay acá? ¿Esta planta o está un botiquillo esto? Mira, abrí la puerta ¿Viste cómo la abrí? ¿Qué es esto? Mira, encontré la tarjeta de umbrela Hay una tarjeta De umbrela ¡Ay, adrenalina! Mira, un gusano Mira, un gusano Oh, ¿verdad? Ay, mira ¿Y ahora? ¿Qué encontraste? Una tarjeta de umbrela No sé, hay una puerta de umbrela Acá hay una puerta aquí al ladito Acá hay algo para acá abajo Acá hay una puerta ¿Y esta de qué? Está más oscuro de la chu... ¡Ehhh! Mira el techo máximo, eh Están agnitas Están agnitas Están agnitas No toques, ¿qué decías? ¿Qué? Están agnitas Tengo una weapon box No, weón ¿Por qué le pegaron? Te mismo decías que me le pegaron Te mismo decías que me le pegaron Te mismo decías que me le pegaron La agarró con el mate, weón Te lo... Tengo una weapon... No sé qué chucha ¿Una weapon? Ahí mismo decías No le peguen al tanque, weón Quería ver qué pasa, weón Yo pasando por ahí, no más Yo apreché los botones, weón Ay, tío, ay, tío 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 Una weaca, no está ahora Hay que volver a subir Ah, ya entendí, mira Tengo la llave de la... de la arma Ahí ¿De aquí? Esta llave Ahí sí la abrí La caja de armas Sí que hay la arma Ahí, ahí, ahí Acá 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 Mira un computador Tú necesitas... Un... 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 Me curo Necesitas surf Necesito surf Necesito surf O vuelo ¿Dónde está el mate, weón? ¿Dónde está? Ahí lo veo Yo fui a buscar el arma ¿Ya había algo, weón? Aparte de arma Eh... Un... Un lanzagranada Ah... ¡Ay! La puerta de umbrella, ¿dónde está? Ah... ¡Concha! Vienes... ¿Con qué estamos? No, viene al otro lado ¿Es pa' acá? A ver, va Ah, eh... ¡Mati, mati, mati! ¿Tiene el lanzallamas? No ¿Lo vas hasta abajo? No se de la nada mi niña Ah, para quemar la planta Tiene un MO Ah, ese es para el computador Mira, acá al lado Cuidado Se tiene dos minutos Después de O sea, tenemos dos minutos para salir corriendo ¿Y por donde? Para abajo yo creo Ya vamos Ya apuremos No, Hunter justo Vamos rápido Oh, que onda explotó allá Yo retiré Ay, que me cierran la puerta en la cara Venga, Elise No, no, no ¿Por qué me siguen si saben que soy bronce? Esta plantita me da mierda Le pegó el mach Pero me dejó, vaya Eso 60 segundos Puta, 15 Uy, enfermo Uy, enfermo ¿Dónde está el computador? No me cuenta ¿Dónde es la red? Llegué, acá, po Acá es, mira Uy, ¿qué hay que hacer acá? Uy, acá hay hartos botiquines Mira Uy, acá hay hartos botiquines, mira ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Rellegamos parece? Escucho, hartos zombis Créame Sí No sé dónde A lo mejor detrás de esta puerta, ahora No pasa nada Sí, ahora vienen Ahí vienen Ahí vienen Tanque 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 Uy, es como un mutante ¿Por qué? ¿Por qué han disparado esa wea? ¿Por qué han disparado esa wea? O como un tanque Se la bajó conmigo el wea ¿Por qué es negro? ¿Por qué han tirado esa wea? ¿Quién tiró el agua de fuego wea? ¿Quién le fue? Ah, en el suelo Venga, vamos, mueve el culo Ah, ya le tiró las bombas Para desplazarse Es una pura cagana No, quiero curarme ¿Esta puerta no se abrió? Mira por arriba Tira una bomba Tira una bomba Tira una bomba Tira una bomba Cuidado, cuidado 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 No es Twitch No es Twitch Un boomer ende guau ¿Está disparando esa wea? Sí Parece bueno, wea See ¿M Nicolas Ikentic надо esta gachadito una max matic culote me esta quitando cualquier video con esa wea si bueno me bajo mal matic el asombro mira otro ah no no mira oye jaja son pesados conmigo te falta decir porque soy negro oye jaja no lo tiré me llego que viene no no lo mataron? si no 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 ¿Tiene un tanque? Uy, no tengo nada para matar el tanque Este es el de laggao Mucho sombra Vamos de internet El servidor funciona super mal Maxi usted tiene lag Ahora se abre, ábrete weón ¿Dónde está la weón? Mira están ustedes 3 a 1 Si ¡Ábrete weón! ¡No se abre! Mati, ven al entrar rápido ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Oh! ¡Qué weón! ¿Nos salten aquí? Así me llegaban los zombies Pero todos juntos, viste Uy, queda uno Ya me quedé uno ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya, no, no empecé weón Tienes que dejar de pifiarla Están malas ondas A ver, vámonos, vámonos ¡El tren! ¡Oh! ¡Ya la mare! ¡Se murió el tiro! ¡Bueno es que si era el tren! ¡Ven cargando! ¡Es que mis patitas! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡No! ¡No! ¿Subieron o no? ¡No! ¡Me caí! Voy en la parte de atrás ¡Mira, mira! ¡Ahí voy tú! En la parte de atrás Te pudo en toda la cara eso Yo no alcancé a sobrevivir Te caíste a la piota el tren ¡Oh! ¡Muy mal! Viste, eso es Podés ser malo bueno y matar al otro Eso es verdad Hoy estuvimos menos rato en esto Es que esta es la parte Es más corto Ah, la primera parte No, yo no he descargado la otra parte Yo tampoco ¿Ya entonces jugando a otro juego? No, vamos a verlo Yo voy a jugar Otro Como cuando dice de otro juego Y sabes que es LOL Yo la debo hacer cuestión